Bienvenidos a Cultura al Día. La cultura es como un enorme saco que lo engloba todo. Hoy les damos pruebas de ello. Veremos lo último en trajes de novia, con novia incluida, a que no se imaginan quién, pasearemos por el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe con el director de exposiciones del museo, Domingo Scrutia. También charlaremos con el cantante Nek. Y mucho más, si nos acompañan, comenzamos. La primavera es época de que muchas parejas se decidan a dar el paso del matrimonio. Hoy conoceremos lo último en trajes de novia, en un reportaje especial, o por lo menos sorprendente. No se lo pierdan. Casarse sigue estando de moda, aunque parece que cada vez menos. Pero sea como sea, la primavera es la época preferida por los novios para dar el sí quiero. Hay que pensárselo bien, muy detenidamente. Los trajes de novia son esas maravillas que solo nos ponemos una vez en la vida, aunque cada año está más de moda casarse un par de veces, por aquello del aburrimiento y las diferencias irreconciliables. A lo largo de los años la novia ya no es de 18 ni de 20 años. Ya tienes novias de 27, incluso de 30 años. Yo creo que la mujer cuando va a casarse ya sabe lo que va a hacer. Ya no es como antes, que es el amor loco y la ilusión y demás. Ahora tienen esa ilusión, pero se casan sabiendo lo que quieren. ¿Les ha venido alguna persona que luego se haya arrepentido, que haya anulado la boda? ¿Tienen conocimiento de estos casos? Naturalmente. Pero eso ocurre en todas partes y en todas cosas. O sea, sí, ha ocurrido. Si usted lo ha pensado bien y quiere dar el sí quiero, los trajes de novia de cara a la próxima temporada son sencillos y muy románticos. En cuanto a trajes de novia, el traje para mí es el tradicional. Es el de novia con línea muy suave, aunque también tienes otros que tienen un tipo muy exagerado. Digamos la parte de detrás, pero siempre por delante es una línea muy recta, se abre bajo, el escote más bien barca. Como vienen los de invierno, son con una manga semicorta, con unas puntas muy marcadas y a partir de ahí ya tienes, cada novia tiene su gusto especial. ¿Y los colores y los tejidos? El color natural, el crudo natural. El otro un poquito más fuerte ya es más difícil, pero por lo regular el color natural. Yo aconsejo a la novia sobre todo que no se cambie radicalmente de peinado, porque en un traje que ya de por sí se pone una vez en la vida, si además se cambia de peinado, no es ella. Cambia totalmente tanto que muchos ni la reconocen. Luego tiene que llevar un peinado que la favorezca y que ella está acostumbrada de llevarlo. Todo lo más retirado un poquito de los lados, un moño desenfadado, para mi gusto, ahora ya cada una tiene su propio criterio, eso sí. Bueno, el zapato a mí me gusta sobre todo, es que hablo sobre yo, visto, luego la novia ya pone lo que ella quiere, pero en un traje de novia me gusta el zapato por delante cerrado, por detrás puede llevarlo destalonado, ahí ya hay más fantasía. Pero por delante cuando la novia anda, queda muy bonito que se le vea la punta del zapato. La sandalia ya es para una clase de traje también determinado. Un traje que se ponga, por ejemplo, en el mes de agosto o julio, que se haga la boda al aire libre. Entonces parece ser que una sandalia sí acompaña, pero una ceremonia religiosa, a mí me parece que el traje y todo tiene que ir a la par. Y como a toda chica joven que va a Alázaro Gómez, a la presentadora de este programa también la vistieron de novia, con un traje de seda sin mangas y mantilla, un complemento muy de moda. Una novia sencilla, pero a decir verdad, con pocas ganas de casarse. Blanca y radiante va la novia paseando hacia el altar, o mejor dicho, buscando a su don Juan. Pero ¿a dónde va? Como no podía ser de otra forma, se escapa. Todavía no es el momento. Domingo Escrutia es director de exposiciones del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. Él será nuestro guía hoy. Porque recuerden que en este museo lo único que está prohibido es no tocar. Les aseguro que este va a ser un viaje de lo más divertido. Véanlo. Buenas Domingo. Hola. Estamos en un museo enorme, en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. Y supongo que usted como director de exposiciones debe tener muchísimo trabajo. Sí, bueno, aquí no nos quejamos. Por parte de trabajo estamos servidos. Pero la verdad es que es divertido. ¿Cuál es su labor aquí? Bueno, pues un poco de todo. Es la gestión de los contenidos del museo. Pues bueno, desde algunas veces la concepción, cuando creamos cosas nosotros propiamente, ¿no? El desarrollo de documentación, las publicaciones asociadas, la parte didáctica, toda la relación con el mundo escolar. Una vez ya desarrollado e instalado, pues bueno, el uso diario, ¿no? El mantenimiento diario. La formación de los monitores que echan un cable durante la estancia del público en el museo. Bueno, pues todo eso, ¿no? Bueno, todo en general es un poco temporal en el museo. Aunque hay grandes actuaciones, pues ahora mismo, por ejemplo, estamos en Bidigenoma es el nombre de la última planta, ¿no? Del museo. La planta como tal va a perdurar mucho tiempo en el museo. Los contenidos irán cambiando. Los hay, te diría que más temporales y menos temporales. Hay exposiciones que cada seis meses cambian y otras, pues que cada tres, cuatro años, pues tendremos que actualizarlas por el desgaste, ¿no? De este tipo de museos. Ahora mismo estamos en el montaje de una exposición, dos en concreto, los otros arquitectos y naturalezas artificiales relacionadas con la arquitectura y el mundo natural, ¿no? La arquitectura desde el punto de vista animal, aunque también somos animales, por eso luego le damos el otro enfoque de naturalezas artificiales, ¿no? De, bueno, pues el, pues las últimas tendencias en arquitectura, pues bioclimática, más relacionado, tratando de respetar más el medio ambiente, ¿no? Pero siempre en un museo donde todo se puede tocar, todo está al alcance del público, ¿en eso consiste, no? Es un trabajo difícil porque es tratar de transmitir conocimiento científico, ¿no? Bueno, nuestra pelea es que la ciencia también es cultura, ¿no? No hay diferenciación para nosotros en la cultura en general y ese conocimiento científico, pues bueno, tratamos de llevarlo, acercarlo a la gente de una manera, pues distinta, ¿no? Diferente. Siempre, pues, teniendo en cuenta temas muy conceptuales, muy, a veces, demasiado duros teóricamente, ¿no? Para transmitirlo y le damos ese gancho muy interactivo porque, bueno, consideramos que sin esa experiencia, sin el sentir, no puedes aprender, ¿no? Entonces tampoco queremos pasar examen a la salida del museo, pero, pero sí tratar de dar, bueno. Pues si le parece ya que estamos aquí en Videgenoma, nos sirve de guía, nos enseña qué es lo más significativo de esta exposición. Por supuesto. ¿Y qué tenemos por aquí? Bueno, pues esto es el, el principio de la exposición, bueno, realmente no tiene un recorrido marcado, no hay un principio y un final. Los dos accesos que tenemos a esta planta, quisimos darle, pues, dos guiños, ¿no? A la entrada, con un tema, ¿qué es la vida? Esa era la pregunta que uno se hacía cuando quería tratar el tema de Videgenoma. Pues como nos hacíamos esa pregunta al empezar a parir, ¿no? Las ideas para desarrollar, decidimos, pues, poner un par de módulos, ¿no? Un par de referencias sobre qué es la vida a la entrada de la exposición. Y empezamos con velas. Con velas, sí. Aquí nos preguntamos por qué decimos que no está viva la llama de una vela, ¿no? Es una pregunta un tanto, pues, bueno, no todo el mundo cae en la reflexión, pero, bueno, la vela crece, se puede reproducir, muere, transmite, intercambia energía con el exterior, en fin, cosas que puede hacer cualquier sistema vivo. Y la pregunta es, ¿por qué no está viva? Bueno, continuando un poco, esta es la parte del bosque de cromosomas. Antes estábamos por aquí, bueno, pues este es un ejemplo. En el bosque de cromosomas es una zona expositiva donde con el entorno de los cromosomas, los, bueno, 22 pares de cromosomas, el X y el Y, que son los que nos hacen diferentes del resto de seres vivos, pues tratamos de dar un enfoque, pues eso, interactivo sobre lo que es la genética, ¿no? La genética es una ciencia, pues, muy dura a veces de entender. Es el módulo sobre la temperatura. Tenemos una cámara térmica donde, bueno, en vivo y en directo podemos comprobar cambios de temperatura, pues, bueno, mira, si nos frotamos las manos, vemos como rápidamente empieza a subir la temperatura y ha ido disminuyendo por el intercambio en el entorno, ¿no? ¿Esto por qué lo hacemos? Pues, bueno, tiene una explicación, ¿no? Hay un gen, en concreto, pues, bueno, podría decirte, el TRH que modifica una de las hormonas que una parte del cerebro, el hipotólamo, controla y sobre la cual, pues, bueno, varía nuestra temperatura corporal. La temperatura corporal es tan importante como que nos mantiene vivos, ¿no? Somos animales de sangre caliente, variaciones de más de 5 grados nos podrían, pues, bueno, nos ponemos enfermos en cuanto pasamos de 38 grados, a menos de, pues, eso, de 20 grados empezamos a tener temblores, pues, bueno, es un gen muy, muy, bueno, todos son importantes y la manera de explicarlo un poco, pues, era con esta cámara, ¿no? Y en esta zona de la historia de la vida, ¿qué queréis transmitir a los visitantes? Bueno, pues, este era un poco, es un poco el hilo conductor, ¿no? De lo que es la exposición, la vida como tal, ¿no? Desde los orígenes hasta el futuro. Aquí estamos, pues, en la parte inicial, ¿no? Es el principio, pues, bueno, aquí hay un audiovisual en tres dimensiones sobre el origen, ¿no? Del sistema solar, bueno, del famoso Big Bang, hasta la, pues, la primera aparición de la Tierra y del sistema solar, donde a partir de ahí, pues, empezamos a, se puede hablar de la evolución un poco de vida en la Tierra, ¿no? Entrando por esta zona expositiva, por esta especie de túnel, cada paso nuestro son 30 millones de años y vamos viendo lo que ha ido ocurriendo, ¿no? O sea, cada paso 30 millones. Sí. Vamos rápido, ¿no? Vaya, y tan rápido, pero date cuenta de todo el tiempo que tenemos que ir andando hasta que ves que aparece algo relacionado con un ser vivo, pues, todavía no aparece nada. Y seguimos andando otro paso más, 30 millones de años más y sigue sin verse vida. La vida aparece más o menos, pues, a esta altura, hace unos, pues, eso, cuatro millones de... Te lo indican en el suelo, además, nace la vida. En el museo también tiene lugar la ciencia del deporte, que es esta exposición. Por cierto, tenemos que felicitar al Valencia, ¿no? Por supuesto. Mira, aquí detrás tenemos a Kempes en sus... Ya tenemos la liga en casa. Bueno, era difícil tratar el deporte y el deporte como ciencia. Pues, bueno, lo que hemos tratado es de, con ciertos deportes, tratar de acercar a la gente, pues, bueno, eso, otra vez un poco de conocimiento. Pues, en este caso, agilidad, esfuerzo físico, capacidad visual, memoria. Bueno, cada deporte tiene unas características. Unas características. Pero hay niños jugando a los deportes, vamos, están practicando deporte, que no es una exposición... No, no, esta es interactiva, pero... Sí, totalmente, totalmente. Baloncesto, fútbol, atletismo, hay escalada... Bueno, cualquier casi deporte lo tenemos aquí, ¿no? Y lo más importante para el deporte es tener reflejos, ¿no? Y de eso consiste, sepan él, explícanos, a ver. Agilidad visual y agilidad física también, ¿no? Es el Batac, bueno, es un juego, ¿no? Aparece encendiéndose unas luces en la pantalla y cuantas más aciertes durante un tiempo determinado, pues, más ágil eres, ¿no? Visualmente y físicamente. Pues vamos a ver cuánto reflejo tenemos. A ver... Se nos ha acabado el tiempo. Ay, me he perdido. Bueno. Esta es una de las actividades que se puede realizar en el exploratorio. ¿En qué consiste? Vemos que tiene arena... Sí, una mesa que gira con un poco de arena. Y bueno, aparte para dibujar formas geométricas, pues, simpáticas, te puede servir para explicar, pues, algo fácil como por qué, si esto suponemos que es la Tierra, la trayectoria de un avión de un punto a otro, pues, no es recta. O para hacerla recta, pues, aceleración uniforme y tratar de conseguir una recta, o el efecto Coriolis... ¿Y esto supone los ojos de la Tierra? No? Es percib Para terminar esta visita ya estamos en el espacio de los más pequeños, pero de los pequeños, 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 ¿de qué edades? De 4 a 7 años. De 4 a 7. ¿Qué pueden encontrar aquí? Pues también un poco de todo, es la parte adaptada a los niños. Una parte de sentidos, pues conoces el cuerpo, los sentidos. Otra parte de animales, pues bueno, la vida animal, cómo viven, qué comen, qué tipo de piel tienen. Una de juegos con agua, pues bueno, ahí agudizas un poco más su capacidad, ¿no? Y la parte de trabajo en equipo, con una casa inacabada, ¿no? Y la tienen que construir. Algunos se ponen su casco, su chaleco, unos llevan una parte de transporte, otro va construyendo y luego otros destruyen, ¿no? Es la única parte del museo donde tenéis animales vivos. Aparte de los zoonográficos, que bueno, o sea, aparte, tenéis un conejo y pollitos que van naciendo. Se ve cómo van saliendo del huevo, ¿no? Sí, te diría que la entrada a esta zona es bienvenidos a la vida, ¿no? Es un juego de palabras donde, pues bueno, casi cerca de 100 pollitos al día nacen. Bueno, pues cada 5 o 10 minutos puedes ver uno saliendo del cascarón y, bueno, viendo esa lucha de ir rompiendo el huevo, acaban exhaustos. Mucha gente se piensa que mueren, ¿no? La verdad es que no es habitual ya, hace unos años sí que era habitual poder ver pollos, pero pues sigue siendo la atracción estrella. Ahora en esa sociedad que vivimos, en una acelerada. Aparte de las exposiciones que me has nombrado antes, ¿qué otra novedad tenemos o otras novedades? Bueno, de aquí en breve, pues ahora para final de este mes, comentaba la de los otros arquitectos y naturalezas artificiales y también una exposición, bueno, un tanto distinta, ¿no? Esto es pintura, ¿no? Pintura en el museo es una colección de un artista local que ha realizado su obra, pues un poco, bueno, relacionada con el mundo de los fractales. Es una propiedad geométrica, en la realidad ahí, pues bueno, él pinta, ¿no? Bueno, pues como tiene algo de relación y aquí estamos abiertos un poco a todo, pues tendremos una obra de arte expuesta. Pues muchísimas gracias y ustedes ya lo saben, el Museo de las Ciencias les espera y les sorprenderá. Paramos unos segundos, pero ya saben que a la vuelta NEC les hablará de su próximo disco. Estén atentos. Con ONU tienes banda ancha sin límite. Llama al 1400. Hoy, miles de personas ya se han cambiado a la energía verde Iberdrola. Ya cuidan del medio ambiente. ¿Y tú? ¿A qué esperas? Cuantos más seamos, más cuidaremos de nuestro planeta. Cámbiate a la energía verde Iberdrola. 901-2020-2020. Llámanos. Iberdrola. Queremos ser tu energía. 15 años y sigue siendo el mismo. Dios mío, dame un motivo por el que sigo enamorada de él. Gracias. De nada. No podrás resistirte al nuevo cartedor de chocolate porque disfrutarás del sabor intenso del cacao de Ecuador. Nuevo cartedor. El secreto están tus ingredientes. Algunos acontecimientos de la historia han quedado grabados en nuestra retina. Ahora, Las Provincias te ofrece estas imágenes que cambiaron la vida a millones de personas con la colección en DVD Días que marcaron al mundo. Realizada por la BBC. Cada miércoles, un nuevo DVD con Las Provincias. Zellman. Almacén de vidrio, perfilería de aluminio y suministro para la industria. Nuestros servicios se extienden a carpinterías metálicas, carpinterías mecánicas, cristalerías, marmoristas, certificado de calidad ISO 9001, toda la tecnología punta, en el único almacén que distribuye el perfil con felpudo y donde el aluminio para el hogar se suministra con los burletes de estanquidad incorporados al perfil. Zellman, avenida Blasco Ibáñez 110, teléfono 96 317 1020, Almacera, Valencia. Las Provincias te regala la colección Signos del Horóscopo. 48 piezas exclusivas acabadas en esmalte y baño de oro y plata de diferentes culturas del mundo. Occidental, China, Azteca y Africana. Colección a los de lunes a viernes gratis con Las Provincias. Deporte, música, información, cultura, economía, entretenimiento. Porque sabes lo que quieres, tú eliges. LPT Va, tu mejor elección. Lo mejor de NEC, Año Cero, es el nuevo disco del cantante italiano. NEC visitó Valencia la pasada semana y nosotros le visitamos a él. Este disco es un recopilatorio que por primera vez en mi vida artística puedo presentar en muchas partes del mundo. Es un trabajo que reúne 10 años de vida musical en Italia y más o menos 7 en España. Adentro de este recopilatorio están dos canciones nuevas. Una se llama Al menos ahora, que es el single que se escucha en radio, y el año cero que da el título. Y tres canciones viejas que apartenecen al pasado, que por primera vez he cantado en español. Y todos los singles que están contenidos y 13 videoclips. Entonces es un trabajo que se escucha y se ve. Y se ve, vamos, interactivo. Tu historia musical es una historia ligada a festivales, grandes festivales como el de Castro Caro, San Remo y a Laura. Laura no está. ¿Qué te ha dado Laura a ti en la vida? Me ha cambiado la vida. Al final me ha cambiado la vida y gracias a la canción puedo estar aquí contigo en España para ver mucha gente que me está esperando. Y poder viajar, aprender varios idiomas, poder intercambiar mi cultura con la cultura de otros países, ha cambiado la vida. ¿Te gusta cantar en español? Absolutamente sí. Es un idioma muy musical, muy sensual. ¿Y te gusta España? Y me gusta España. ¿No hacías Valencia antes? La visité, pero así, sabes cómo sucede con la mayoría de las veces. Conozco España porque todas las veces después de Italia llego aquí para presentar mi trabajo. Y me gustaría en futuro visitarla también como vacaciones. Bueno, pues serás bien recibido. Mucha suerte con tu nuevo trabajo. Espero que sí, claro. Y muchas gracias. Gracias a ti. Chao. Las fans de NEC son muchísimas y están esperando desde las 4 de la tarde para que les firmen los discos. Bueno, ¿qué tienen NEC para que os guste tantísimo? ¡Los ojazos! Es que es muy guapo y canta muy bien. Y las letras muy bonitas. ¡Los ojazos preciosos! Los ojazos, a ver, pero ¿son lentillas? No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Son sus ojos? 100% natural. ¿Y la canción favorita? No sé, todas. Corazones en tempestades. De una en una. Corazones en tempestades. ¿Serías capaz de cantarnos un poquito? No. Me lo prometo. Sí, sí, va. No, 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 de igual. No me atrevo. ¿Y tú? No, no, no. Unas más muy tímidas, ¿eh? Venga, todas. Laura no está. Laura se fue. Laura se escapa de mi vida. ¿Y tú qué si estás? Preguntas por qué. La amo a pesar de la serida. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias por venir. Y espero todos aquí. Un beso. ¿Qué le vais a decir cuando se está ahí arriba? ¿Os vais a cortar? Mi idea. ¿Qué es el mejor? ¿Por qué es lo guapo? Está muy bueno. ¿Desde cuándo lo conocen? ¿Puede de que saco las canciones? Claro. ¿Y ahora este nuevo disco lo habéis escuchado? Sí, aquí. Sí, aquí. ¿Qué os parece? Que está muy bien. Laura no está. Laura se fue. Laura ya se escapa de mi vida. ¿Y tú qué si estás? Preguntas por qué. La amo a pesar de la serida. ¡Guapo! La agenda de Valencia la abre la exposición del quinto premio de pintura del Colegio Oficial de Gestores Administrativos. María Ortega, ganadora del premio, nos relata su experiencia. La Galería de la Nave acoge la exposición del quinto premio de pintura del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia. Una muestra con obras de nivel. La ganadora este año ha sido María Ortega con su obra I Love This Game. Significa mucho porque, bueno, para empezar es una legitimación de tu trabajo muy necesaria y luego aparte, bueno, teniendo en cuenta sobre todo el jurado que ha sido un jurado de lujo y también aparte de la legitimación supone una divulgación de tu trabajo y además, bueno, la parte económica del premio te permite seguir haciendo tu trabajo porque la verdad es que los artistas plásticos lo tenemos un poco difícil, ¿no? y los premios, o al menos la parte económica de los mismos, son una ayuda para que pueda seguir pintando. Yo vine de Granada en el año 99 y empecé a trabajar de una forma un tanto intermitente, más que nada porque al venir de fuera me tomé un tiempo en adaptarme, en asimilar un poco cómo estaban aquí las cosas y luego empecé a trabajar ya pintando, pero de un modo intermitente motivado también por la precariedad económica y por otras cosas, ¿no? Entonces ya trabajando con Constancia llevo un par de años, he empezado a moverme más en concursos y certámenes de arte, pero bueno, tampoco de una forma muy exagerada, sino poco a poco voy despacio, pero intento ir lo más segura posible y bueno, el hecho de haber ganado este premio me abre bastantes posibilidades en el sentido de que al suponer una legitimación de tu trabajo permite que puedas presentarte a otros premios en los cuales necesitas tener pasos previos dados, pues comentar que trabajo la abstracción, pero con ciertas referencias o contaminaciones figurativas que yo considero que están muy vinculadas con lo cotidiano, ¿no? Me alimento sobre todo de la forma, de los objetos, de las experiencias de mi entorno más inmediato, ¿no? Y bueno, simplemente creo que el cuadro transmite una serie de sensaciones, bueno, al menos es lo que a mí me ocurre, pero la pintura no es unívoca, ¿no? Entonces a cada uno le puede resultar algo distinto, ¿no? El colegio, vamos, la Junta de Gobierno del Colegio, que yo formo parte de ella, con motivo de, vamos, las acciones que nosotros realizamos de imagen propias del colegio y de los colegiados que de alguna forma trasladamos al público, pues sentimos la necesidad de alguna forma de devolver parte de lo que la sociedad nos da a nosotros confiándonos sus asuntos y su trabajo a nuestros despachos y en nuestros despachos y tal, pues sentíamos la necesidad de devolver parte de esa confianza, devolvérsela a la sociedad, pues, traducida en una acción de tipo cultural o, en fin, o algo, a lo mejor de tipo social y tal, ¿no? Entonces optamos por el tema cultural y como realmente hay afición en el colegio al tema de la pintura, pues, pensamos que el tema de la pintura podría ser un tema bonito, ya que Valencia también tiene mucha tradición en esta faceta, ¿no? Empezamos, obviamente, con menos participación, ahora la participación ya ronda casi los 150 cuadros, se ha observado también que en principio, el primer año que fueron 80 y tantos cuadros, una cosa así, y lo que se ha observado es de que la participación es más profesional, o sea, se presentó mucha gente al principio, aficionados y tal, que, bueno, que no han estudiado Bellas Artes o que no tienen, a lo mejor, la pintura como un medio de vida y ahora se observa ya que en los últimos años, y sobre todo este último, pues, casi todos son profesionales, ¿no? O sea, es gente, pues, que vive de esto y que, bueno, que sienten inquietudes por este arte, ¿no? El premio es único, es un único premio y la dotación son 4.200 euros y la exposición se hace de 20 obras. Hacemos una selección de 20 obras porque la estamos haciendo ya desde el segundo año, la hacemos aquí en la Galería La Nave, que nos cede amablemente su espacio durante estos 15 días para la exposición y es de 20 obras. Esas 20 obras se traducen en 14 obras que son, digamos, selecciones, seleccionadas, en tres finalistas, dos menciones de honor y luego un cuadro ganador que es el que obviamente obtiene el premio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Inés Desabrochada es una obra de Antonio Gala, especialmente pensada para que Concha Velasco y Nati Mistral fueran sus protagonistas. La podrán ver en el Teatro Olimpia hasta el 30 de mayo. ¿Y esta obra de qué va? Bueno, pues de un canto de amor al teatro. Una desmitificación de tres personajes del teatro y la literatura española como son Celestina, don Juan y doña Inés. Así como en Anillos para una dama desmitificaba al Cid para elevar a Jimena, aquí nos cargamos a don Juan para elevar a los cielos a Inés. El IBAM expone en la Sala de la Muralla la muestra conjunta de Bárbara Einschor y Ben Celciers. La podrán visitar hasta el 4 de julio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! El pintor José Manuel Ciría expone una retrospectiva de sus últimas series. Teatro del Minotauro es su primera exposición en Valencia en más de una década y la podrán ver en el Museo de la Ciudad hasta el 13 de junio. Siempre he estado pintando, siempre he sido mi medio. Yo de pequeño estaba con las acuarelas, con las ceras, con mis padres que me regalaron bastante joven. Me regalaron mi primera caja de óleo y siempre he estado pintando. No he podido escapar, no he visto otras personas que tienen que elegir una profesión. Yo no he podido escapar de ella. El comisario de exposiciones Guillermo Solana, sobre los trabajos que se estaba realizando, le ha hecho una selección. La muestra que se titula Teatro del Minotauro es una especie de selección de diferentes momentos, de diferentes series de la obra que estoy trabajando desde los últimos años. No, estilos no, el planteamiento prácticamente es el mismo. Lo que estoy utilizando son diferentes soportes o estoy intentando hablar de diferentes cosas, más o menos como siempre es una única forma de trabajar. Cuando trabajo sobre carteles, cuando trabajo sobre una luna de camión o sobre un metáquil alto, pues el efecto evidentemente es diferente. Pero básicamente siempre estoy con la misma técnica, con la misma forma, con el mismo planteamiento. La exposición de Scott Barton en el IBAM constituye una retrospectiva de toda su obra, que se inicia con una presentación de vídeos de sus performance y concluye con las obras concebidas para espacios públicos provenientes de varias colecciones europeas y americanas. Un mobiliario urbano para utilizar y disfrutar. La trayectoria artística de Barton sufrió una clara evolución a lo largo de los años en la utilización de materiales y creación de formas, lo que le convirtió en un referente difícil de olvidar. Pueden visitar esta exposición hasta el 30 de mayo. La exposición de Scott Barton. La exposición de Scott Barton alcán La exposición de Scott Barton. El IBAM alberga la exposición 10x2, una década de diseño y fotografía valenciana en la agenda Berneta. Reúne una selección de los trabajos propuestos para la realización de las agendas anuales de la empresa valenciana de artes gráficas Berneta. Esta selección se mantendrá en el IBAM hasta el 16 de mayo. ¡Suscríbete al canal! 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 En plena huerta de Almásera, en una alquería rehabilitada del siglo XVI y en un ambiente de negocios y familiar, hacen que el restaurante Lluna de Valencia sea siempre una opción a tener en cuenta. ¡Suscríbete al canal! Disponemos de dos comedores con una capacidad de 100 personas. ¡Suscríbete al canal! 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 Con el concejal de Cultura de Catarroja, Wilson Ferruz y su agitada agenda cultural, abrimos nuestro apartado de municipios. Vamos a ver, la programación de Cultura aquí en este pueblo la estamos realizando desde que funciona el nuevo grupo de gobierno de manera trimestral. Entonces, la programación que en este momento está funcionando es la de los meses de abril, mayo y junio. Abril ya ha pasado, sí que quiero comentar que ha sido un éxito, que hemos puesto en funcionamiento el primer ciclo de música antigua y barroca. Creemos que puede ser uno de los sellos de identidad de esta localidad y tenemos nuevos proyectos para este ciclo para el próximo año. Ahora tenemos ya, estamos ya en marcha en los siguientes dos meses, de que haya también al verano. Continuamos con los ciclos estables que tenemos ya programados desde el primer trimestre, como es el ciclo de Músicas del Món. Vino en mi canal, hubo lleno total en la Casa de Cultura y bueno, un éxito absoluto. Tenemos ahora previsto para el día 16 la orquestina. Este grupo de música viene de Rumanía y Bulgaria. Nos deleitará nuevamente porque ya vino otro grupo con música judía y zíngara. Y finalmente, como siempre hacemos, le damos cabida siempre a la cultura local en la programación, tendremos en el último mes la provincia de Chano Chano, que es un grupo de percusión, sobre todo música africana, cuyos componentes en parte son de aquí del pueblo de Catarroja. Continuamos por otra parte también en el ciclo de teatro infantil y continuamos, como no, con el ciclo de teatro para adultos. Y introducimos una novedad en este pueblo, que es una apuesta particular, una apuesta particular mía y algo que me ha mandado también la población, que es una ópera. Traemos la, el día 29, creo que es de este mes, traemos la ópera de Puccini, la ópera tosca, una ópera fabulosa. Lógicamente no será la misma forma que pudo verse en Madrid por parte de Leticia y el príncipe, pero bueno, en pequeño formato, la verdad es que tenemos ganas de ver cómo funciona aquí la ópera. Otra apuesta que estamos haciendo en el pueblo. Y después, pues, por otra parte, continuamos también con los ciclos de primavera, música en la iglesia de San Miguel, corales acompañadas de música de orquesta, fundamentalmente de cuerda, y bueno, pensamos que es una apuesta interesante, importante de cara a este mes de mayo y junio. Comenzamos también con la apuesta de cine y introduiremos una novedad que esperamos a ver en la zona, si funcionaba bien, continuará en julio y en agosto y en septiembre, y si no, pues tendremos que cambiar la opuesta de cine, y es el cine de Steve. Traemos la película de Cool Mountain, realizaremos en la plaza una forma de trasladarla a los barrios, y sobre todo de trasladarla a aquellos barrios como el barrio de los Barraques, que es un barrio, pues, como sabemos, histórico y donde no se realiza mucha actividad, es una forma de lanzar este barrio histórico. Y tenemos, pues, una propuesta de, conforme funcione el cine de verano, que vamos a programar en junio, lo que haremos es un ciclo específico para la gente que se queda en Catarroja durante el julio y agosto, que puedan, pues, tener una actividad cultural durante el mes de verano. A parte de esto, lo que estamos también estudiando y programando es la semana cultural que ya iniciamos el año pasado. Alrededor son los premios Benvinguto Libre de Catarroja. Son premios que tienen una proyección muy importante. Se les ha dado un cariz totalmente diferente a como eran antes. Se ha subido, se ha incrementado el premio a 4.500 euros, que creo que está bastante bien. Y, a parte, pues, hemos firmado un convenio con una editorial, una editorial catarrogense, periferia y edición, de tal forma que al ayuntamiento lo que es la edición, la distribución y el jurado no le cuesta absolutamente nada, no tiene ningún gasto económico. Tengamos en cuenta que antes hacíamos 500 ejemplares de estos premios y se quedaban los 500 ejemplares en la biblioteca. No había una buena distribución y no había una buena venta, porque, bueno, un libro que no está editado, un libro que no está detrás de una editorial, pues, es difícil que ese libro tenga una buena salida. Lógicamente, al tener la fuerza de una editorial detrás, estos premios, pues, se van a divulgar como toca divulgar a estos premios. El año pasado hicimos, como todos los años, la narrativa de adultos e hicimos también el de premio de investigación histórica y escultura y este año lo que hemos iniciado es un nuevo premio también literario, que es la primera vez que se hace aquí en Catarroja, que es la narrativa juvenil, también con un premio de 4.500 euros. Y es decir que en el Tribunal de Poesía tendremos a la finalista de los premios Planeta, Maripau, María la Paz, la tendremos también juntamente con José Ballester y Max Graney, lo tendremos como tribunal. O sea, sea un, vamos, importante el tribunal, la verdad, es que tiene caché. Es bastante importante. Entonces, alrededor de lo que son los premios, lo que hemos intentado es que no sea como una actividad más las fiestas, sino que sea una actividad que centre una semana cultural. Una semana cultural donde los vecinos de Catarroja, aparte de disfrutar en la entrega de los premios, como hicimos el año pasado, que lo haremos también en el incomparable marco histórico que tenemos en el Palau de Ibanco, bajo en la entrada del ayuntamiento, acompañado por un grupo de jazz. El año pasado tuvimos a Estela Andújar, que está despuntando en lo que es música de jazz actualmente. Y después, alrededor de esto, lo que haremos también es teatro, música y cine. O sea, vamos a hacer una semana cultural bastante completa. La propuesta, hoy hemos tenido una reunión con los técnicos de los ayuntamientos de aquí, de la comarca. Ha estado la presidenta de la Mancomunidad, que es la alcaldesa de Aldaya, y yo mismo, que soy el vicepresidente primero de la Mancomunidad. Y entonces lo que hemos hecho es una propuesta a los técnicos, a ver de qué forma podíamos hacer reuniones periódicas y estables entre los técnicos para unar esfuerzos. La primera propuesta que se ha dado encima de la mesa es la de intentar llevar entre todos ciclos de cine. Traer películas al pueblo es carísimo. Los precios que en algún ayuntamiento cobran son simbólicos. Y en el caso de Catarroja es gratuito la entrada al cine y de todo lo que estamos haciendo. Entonces, soportar al ayuntamiento es muy difícil. Entonces, vamos a ver si podemos aunar esfuerzos, podemos hacer ciclos compartidos y podemos sacar películas y cineforum compartidas. Aparte de esto, otra obsesión mía, personal, es la de promocionar la cultura popular, la cultura local. La cultura popular, pero la cultura local, fundamentalmente, la cultura local. Tenemos gran cantidad de grupos amateurs. Hay una escuela de teatro, que es municipal, la lleva también la Concejalía de Cultura. Tenemos una escuela también de la educación de personas adultas, la formación de personas adultas. Tenemos también un grupo de danses, la Chicaya. Tenemos otro grupo de danses que lo lleva a la Falla, a la Rechoa. Vamos, hay toda una serie de grupos, grupos de rock jóvenes, también tenemos, pero que se quedan en el ámbito local. Les es difícil poder trasladar sus inquietudes, sus actividades culturales, trasladarlas fuera a lo que es el ámbito local. Entonces, una propuesta que parte de la Bancomunidad, y es la que hoy hemos trasladado a los técnicos y les ha parecido bastante buena, pues es hacer un punto de recursos, una red comarcal donde podamos dar a conocer mediante una publicación o impresa o en CD, una y también vía internet, donde podamos recoger todos aquellos grupos locales, fotografía y una sinopsis, lo que realizan y lo que hacen, y darlo a conocer en principio a toda la comarca de Horta Sud y después poder tener ese material fuera de la comarca de Horta Sud para que esos grupos nuestros locales, que no tienen capacidad económica ni mediática para darse a conocer fuera de su ámbito local, y al final se quedan como contratados por parte solamente de su ayuntamiento, como un favor que les hace el ayuntamiento, y no, es cultura, pues a ver de qué forma lo podemos dar a conocer y los podemos ayudar. En la exposición es una obra abstracta, yo empecé pintando con nueve años, empecé como empieza todo el mundo, dibujando del natural, haciendo obra muy figurativa, pero bueno, poco a poco fui descubriendo que cada uno de los elementos que vemos cotidianamente tienen formas geométricas dentro de sí, y eso es lo que basa mi obra. Empecé con formas muy rectas, una geometría muy clara, y ha ido evolucionando poco a poco a lo que se ve en este espacio cultural. Bueno, mi familia es torrentina, entonces para mí Torrente es un pueblo encantador, con mucha historia, y la historia se refleja en esta torre que podemos ver. Y bueno, el recuperar esta torre como sala de exposición, como un lugar emblemático, y el poder abrir esa reinauguración, digamos, de este lugar, pues ha sido muy especial para mí, ha sido encantador que el ayuntamiento pudiera pensar en un artista como yo. La Casa de Cultura de Cuarte Poblet celebra el 24º Salón de Fotografía, La muestra, que puede ser visitada hasta el 21 de mayo, recoge las más de 60 fotografías seleccionadas por el jurado en las dos secciones del concurso, colección y tema local. El primer premio de este año ha sido para la colección Nora, de Juan Jesús Huelva Esteban, de Algeciras. Un año más, Burjasot viajó a la Edad Media. El mercado medieval abrió sus puertas el 8 y 9 de mayo. Este fin de semana, las marionetas del pene sorprenderán al público. El viernes, a las 10 y media de la noche, en el Tívoli. Nos despedimos y una semana más les animo a que nos escriban a nuestro email culturaldia.lptba.com Tienen una cita con nosotros el próximo jueves a las 10 en punto de la noche. Que disfruten de su tiempo libre y, en definitiva, de la vida en general, que son dos días. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!